¡Lev! ¡Lev! ¡Lo siento! ¡Lev! ¡Sal de ahí! ¡Lev! 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 ¡Ven aquí, por favor! ¡Lev! 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 ¿Sabes? Me pregunto si vio esto. Adora a los tiburones. Adora a los tiburones, pero odia el mar, ¿no? De verdad se abrió contigo. Nos unió nuestro miedo a morir. Él dijo que fuiste valiente. Es un mentiroso. No sé cómo agradecerte. ¿Oíste eso? ¡Lev! ¿Estás dentro? Oye, está bien. Está bien, solo quiere jugar. Ven, chica. ¿Qué tienes ahí? No te hará daño. Bien, observa. Atrápalo, chica. Creo que quiere que lo lances de nuevo. Bien, una vez más. ¡Qué rápido! ¿Quieres probar? No parece una buena idea. No muerde, ¿verdad? No, lo prometo. No muerde, ¿y cuándo están ahí? Número, chica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lev! ¿Y por qué hace esto? Oye, ¿crees que tal vez pueda convencer a tu madre? Si ella lo viera así, lo estrangularía con sus propias manos. ¿Qué tanto te dijo? No mucho. Escuché que algunos lo llamaban... Lili. Durante un tiempo... no entendía por qué él cuestionaba las leyes, las tradiciones. Cuando... me explicó... cómo se sentía... le dije que debía soportarlo en silencio. Pensé que... lo superaría rápido. Por un tiempo, parecía bien. Luego se rasuró la cabeza. Como los hombres... eran suicidio. ¿Fue cuando huyeron? Al principio le grité. Le pegué. Fui tan estúpida. Oye, tengo una idea. ¿Buscamos algo para animarlo? Vamos. ¿Por qué crees que lo hizo ahora? Lo de rasurarse la cabeza. La semana pasada se le asignó su papel en la comunidad. Quería ser un soldado como yo. pero decidieron que sería la esposa... de uno de los ancianos. Qué triste. ¿Dónde queda Santa Bárbara? Es en California. ¿Dónde está California? Sí, mira... aquí está Seattle... y... aquí Santa Bárbara. ¿Y nuestra isla? Es muy pequeña, pero debería estar por aquí. Está muy lejos. Sí. Bien. Bien. Debe quedar algo por aquí. Debe quedar algo por aquí. No. No. Podemos conseguir algo mejor que estas camisas. Te debo, ¿por qué? Ya. No. No. Esto es lindo. ¿Ves algo que valga la pena? No. Sigue buscando. ¿Qué hay de esto? Es perfecto. Mel se equivoca, ¿sabes? Eres buena persona. No me conoces. Conozco lo suficiente. Abby, ¿puedes dejar de robarte mis cosas, por favor? Perdón, no me di cuenta de que todo el acuario era tuyo. Sí, bueno, mi acuario, mis cosas. Es broma, puedes tomar lo que quieras. Tú no. ¿Has visto a Lev? Sí, está al final del pasillo. ¿Puedo hablar contigo? Ya te alcanzó. No se dio cuenta de que bromeaba. Soy pésimo con los niños. Sí. Aunque a ti te aman. Y, ah... vendrás a Santa Bárbara, ¿no? No puedo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Podemos resolverlo. Ya es tarde. No, no, no lo es. Ya sé. Sé que es un desastre. Lo sé. Podemos elegir ser felices. ¿Oíste eso? ¡Lev! ¡Regresa! ¡Lev! ¿Qué está haciendo? Va por ella. ¿Por quién? Su madre. Mamá va a matarlo, Abby. ¿El barco está listo? Aún no. ¿Cuánto tiempo? Un par de horas. Diablos. Lo alcanzaremos. Tomaremos una lancha del puerto. ¡Ey! ¡Acaba de salir de cirugía! Estoy bien. ¿Cómo voy a encontrarlo? Iré contigo. ¡Oh, Gwen! Van hacia esa maldita isla. ¡Exacto! No dejaré que vaya sola. Lo harás. ¿Puedo ayudar? Sí. Quedándote aquí y reparando el velero. Ordena tus prioridades. Yara, vámonos. Ahí está el puerto. ¿Cómo estás? Estoy bien. Bien. ¿Los lobos usan este lugar? Atracamos unos barcos ahí. Ok. Ok. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.